Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida en el mapa de Kaffee que ahora veréis a continuación jugando con flores, amigos y amigas, la verdad que me lo paso de escándalo, jugando con este personaje y sinceramente me saco unas rondas bastante, bastante interesantes, espero que os mole muchísimo el gameplay, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, ahora más que nunca se os gusta mi contenido, bueno y queréis suscribiros que es totalmente gratis, pues la verdad que se agradece muchísimo porque estamos a nada de esos 50.000 suscriptores, así que amigos y amigas, no me voy a entretener más, tenéis un sorteo de un Battle Pass abajo en la descripción activo, si queréis participar podéis participar totalmente gratis, así que como digo, pues eso, os dejo con el vídeo, no me entretengo más, vamos chavales, vamos para allá suscriptores o 48.000, 15 suscriptores, no sé, pero la verdad que, que estaría bastante guapo porque 48.000, 6 suscriptores, lo veo como muy, el número muy feo, sabéis, si me gustaría más un 48.000, 10 suscriptores, un 48.000, 15 suscriptores, la verdad que lo vería bastante, bastante, era eso Pablo, no había aquí kebab, me he cenado, ya lo veis tú, eh, te loco esto, pero que haya entrado bien, bro, también te digo, la cagalera mañana por la mañana, lo más seguro que la tengas, eh, porque con los kebab pasa eso, ya te lo digo, eh, así que bueno, es lo que hay ¿Me gustan los kebabs, gente o qué? Joder, macho, qué ganas de merda de comerme uno, tío, llevo todo el día, bueno, no todo el día, llevo, pues llevaré como unas 3 horas sin comer nada, y la verdad que me estoy muriendo, tío ¿De cuánto he servido? 240 Vale, pues vamos allá ¿Pueden un buen internet? No, yo tengo un gigabyte de internet y me va a 90, bien, las compañías en Latam, eh, en su mayoría son una cagada, hostia Lo he hecho, Carlitos, grande, Carlitos Vale, rompemos esto aquí, rompemos esto aquí Vamos a ver si, yo que sé, es que a lo mejor cuela, ¿sabes? Metemos ahí un tiro de wallpan de chorro a tú Y a lo mejor, a lo mejor cae, bueno ¿Te gusta el kebab? Sí, sí, sí ¿Qué es un kebab? Básicamente es un rollo de carne Donde lo puedes juntar con pollo, ternera Y bueno, un montón de cosas, lleva salsa, ya sus cositas, y la verdad que está bueno Vale Ok Me gusta, buena De hecho yo me tiraba, eh, gente De hecho yo me tiraba, tú, voy a tirar un este, Freezer, tú Vale Perfecto Voy a tirar más drones Voy a limpiar zonas, buena Me falta promiviar la zona esta de Freezer Un segundo A ver, la zona de la nueva trampillas, ¿no? Vale El último está aquí, a la izquierda también ¡Vamos! Nice Sí señor, tío Es que está muy chetado La verdad que Flores es un personaje que está muy, pero que muy roto, tío Mola bastante, la verdad Mola mucho, tío Sinceramente No está nada mal Yo chivo Eh, palote Me puedes decir cuánto te gustó el PC Unos 1500 euros en su día Ahora cuesta la menos, lógicamente Grande 48.007, eh Va, chavales, va Que acabamos este directo con Con 48.000 10, 48.000 15 Vamos allá, tío ¿Recomendar los bots inalámbricos? Mira Te voy a recomendar Te voy a recomendar dos ratones, ¿vale? Inalámbricos No hay ningún otro Que sea mejor que él Y los demás Y los demás son todos una mierda ¿Vale? Los dos ratones inalámbricos que te recomiendo son Logitech G Pro 100% Y el ratón de Razer Es decir El... ¿Cómo se llama el ratón este? El... ¿Cómo se llama el ratón este, tío? El ratón de Razer inalámbrico Pues ese No me acuerdo cómo se llamaba El modelo, tío O sea, bro Buen directo Tengo que salir y nos vemos Eh... Sotin, tío Gracias por pasarte Te amo, tío Muchas gracias por el apoyo, de verdad ¿Qué monitor es el de Asus? 240 hercios Faltan tres Va, 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 va Lo hacemos, eh Y espero que de likes Gente Eh... Vayamos bien, eh Vayamos bien, eh Hayamos sobrepasado los 200 me gustas, chavales La verdad que Estoy muy contento Por cómo está yendo el canal Por cómo está yendo todo Sinceramente me siento muy cómodo Y daros las gracias, de verdad Por todo Son muy grandes, tío Vale Vamos allá Ojo con el tema de los Spampeak Pero te mereces más Le das todo Yo creo que puedes llegar A ser un personaje en YouTube importante Confiamos en ti Muchas gracias, tío Gracias, tío De verdad, eh Viper, el viper Eso es Pues el viper El gipro y el viper Son los dos mejores Tlatones inalámbricos Y no hay ninguno mejor Y los demás Todos son una mierda Está por aquí el vigil Así que ojo con él El viper, el viper Vale, está el... El este por... Bueno Wow Estaba escondido En el árbol Bugueado Detrás del árbol La rata De verdad Llegamos a ese punto De rateo Tío Joder Mi puta madre Tío De verdad Macho, tú Vaya tela de piña, bro Parece que estamos jugando Al escondite En vez de al puto R6, tío De verdad, eh Joder, macho Bueno, por lo menos, chavales Participad en el sorteo Que estoy haciendo Abajo de la descripción De un battle pass Bastante, bastante fresco, tío Pablo, ¿te ves con tu canal De... A lo mejor 500 subs? En algún momento Sí, tío Yo sí, la verdad Me veo capaz De sobrellevarlo Me veo capaz De saber llevarlo Me veo capaz Mentalmente Me veo capaz De llevarlo bien, tío Sinceramente La verdad Yo... Yo pienso que sé Ya tiene vídeo Ya ves esto En verdad, no Este vídeo Ahora hablando de vídeo Bueno, por cierto ¿Qué haces aquí? A las 10 Bueno, sí que en verdad Tú ahora te has convertido En jugador lolero A las 5 de la mañana Y bueno Ya se ha convertido En un chaval de... Bueno Se ha ido al otro bando Chavales Y ahora pues Está al fondo de la clase Es un macarra Y literalmente Se va pegando con todos ¿Vale? Así que bueno Lo que es Eh, pero no Básicamente esta partida Va a ser una partida Donde Eh... Bueno El título sea algo De flores OP O algo así La verdad que me han gustado Las 3 kills Que hemos hecho con flores Me han gustado bastante Así que No más seguro Que este vídeo Si ganamos No más seguro Que la suba Así que vamos allá Lecho Vale Eh... Vamos a quedarnos En pastelería Yo creo Vamos a ver Que tal Ok Bien Perfecto Me gusta poner por aquí También alambres Nice Vale Vamos a hacerle forzado aquí Porque supongo Que me quedaré En pastelería Vamos a jugar Un poquito agresivo Es que no puedo subir vídeos Hostia Me gusta que Joder Me sorprende Que te lo tomes Así tío La verdad Me sorprende Que te lo tomes así Yo hubiese estado Un día jodido Tío Pero un día Ya al día siguiente Ya me hubiese sudado No me hubiese sudado La polla Pero ya me hubiese dado Igual Pero bro Desde el primer momento Es como que te ha sudado La polla ¿Sabes? No sé tío Que bueno Para la gente que no lo sepa No sé cuánta gente Ahora mismo Viendo el derecho y tal Pero bueno Las que estamos Me sudado la polla Eh... Básicamente a Melo Le han tirado el canal Bueno Le han metido un strike Y no pueden Subir vídeo Antes de una semana Está el canal activo y demás Pero no puede subir vídeo Durante una semana Y es una pitada Esa hermana Literalmente No bro Me lo estoy diciendo en serio Vacaciones No, no No Literalmente Estoy parado Haciendo muy vuelvo No 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 Eso es un No Y se va para atrás Se va para atrás El asqueroso Joder Mira esto Dispara Y se va para atrás Con 10 palos en el cargador Se va para atrás Con 10 palos en el cargador Que cojones De verdad Está de coña Si pavo está de coña Tío Joder De verdad Confiamos en lo que iréis Buena Un 3 para 3 Se la pueden hacer Aparte cocina Es un sitio cerrado Y demás Y holdeando ángulos Yo creo que no pueden entrar Ni de coña Básicamente yo creo que no pueden entrar De hecho No tienen un bricho Pero no pueden quitarle esa caída Si la juegan bien Se la hacen Literal Buena Vamos amigo La tienes Mira este pavo ya se ha evolucionado No te evoluciones No te quieras verlo Porque ya Sabes como acaba Como acaba la historia Literalmente muriendo Y quedándote con un puto retrasado Y como un puto fraquesado Quiero decir Bro No No sé Sabes Yo no jugaré así Y muchísimo menos O quedan 50 segundos Y dos pavos Si le jugaba con la escopeta Tuve el rato aguantando La verdad Pues vamos a ver Pa' de coña ¿Sabes? Mira eso bro Quinteado acaba de pegar Todo Hay apagado Hay apagado Tío Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Es lo que os digo Lo bueno de cocina Del punto de cocina Es que es muy No bro Pero que haces Este pavo Tío Pero que quieren Que me quieren Joder Un puto video Para el youtube Ya sabes Echarle un like Una suscripción Si este video Está subido Bueno pues voy a España Está ahí tumbado El pavo Se está arrastrando Como un gusano Va Se tiene que acercar El guarda Tiene que pegar La polla Tiene que pegar La polla No piques Buena Es lo que os digo Cocina es un punto Y como está tan cerrado Simplemente aguantando Ángulos Es muy complicado Sacar a los defensores Una vez Estén dentro Del punto Bien sentados Bien Con un buen ángulo Y ni muchísimo menos Si tú No le has abierto Absolutamente nada Está súper complicado La verdad Así que bueno Vamos a pillarnos ¿Qué nos pillamos gente? Vamos a ir a bar Nos pillamos un kite Dije un kite Me renta yo creo Aunque a ver Un kite no te renta Pero al lado Si te renta Vamos a pillarnos gente A tomar por culo Esta gente no se tira por roja Porque me llamo yo Jesucristo Esta gente no se tira por roja Esta gente no toma roja Y esta gente no toma La nueva trampilla Ya te lo digo yo Vaya Vamos 100% Che cool Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer gente? Vamos a poner aquí Voy a ponerlo en blanca Voy a ponerlo en blanca Yo creo 100% Voy a ponerlo en blanca Lo voy a poner aquí Bueno Cuando suba además Que le detecte Antes tira una Amaru así que Ojo con ella Vale Vale Estamos un poquito Cubiertos así En blancas Mira Esta Amaru va a entrar Para que Con esta Amaru Sabía que ibas a entrar Por ahí Hay un pavo en clara Voy a Creo ¿No? Me ha parecido Verlo por eso Si hay un pavo en clara Voy a Me he tirado Me he tirado uno aquí Y me mata Me voy a ir Bala Se han tirado por tuveja Voy a tirar C4 De hecho De hecho mira Va La tenemos Vale No creo que me puse No creo que me puse Eso es Vale Vale Esa es normal Yo creo que va a pusear blancas Se van a quedar infopadores aguantando un tiempo Va a buscar alguna kill Como la del smoke O como la de Mi equipo entero Para accesor Ok Ok Vale Vaya tela de que Voto Vale No tengo porción ahora Yo creo Vamos Si señor Let's go Nice Me gusta Pues GG Let's go Al final con 6 kills Acabamos en mi pin Nice Pues va a finalizar el día de hoy Para nada Pero para nada más No Bueno Let's go Si señor Nice Me ha gustado Igualmente la ronda que hemos jugado con flores Aunque no la hayamos matado mucho Hemos dado miedo Que eso es lo importante Hemos dado miedo